Pongo la neutral cuando vayan bajando de los puentes para que se ahorren esa gasolina Es más, por ejemplo, hay una persona que está aquí parada Que está trabajando aquí, que agradezco mucho tu trabajo Esta persona está aquí parada y no está sentada porque no tiene el hambre, güey O tienes hambre, no tiene hambre, güey ¿Por qué? Porque esta silla está vacía y aquí están las papas y los refrescos gratis Y no los agarra, güey, véanlo Seguramente no acabó ni la primaria, güey Su mamá le pegaba de chiquito, güey, su papá se fue por cigarros Regresó, güey, lo vio en la casa todavía y se volvió a ir, güey, qué vergüenza Estamos hablando en los cursos de cómo irnos de vacaciones A Miami, a Dubai, este güey, Nicolás Mazatlán, güey, véanlo O sea, vean la ropa que trae, qué es esto, güey Yazbek, qué tipo de ropa es esta, güey Se tiene que poner aquí su profesión, que no nos sirve a todos para nada, güey Para, pásame la coca Para estar viendo, güey, para tratar de resaltar Y ustedes que tienen al alcance todo, vean esto, güey Esta es la cara de alguien que nunca va a poder pagar un curso mío, güey Pero, ¿para qué lo quiero pagar si ya lo tomé gratis? ¿Coteamos, güey? ¡Gracias!